Música Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para otro, tres más Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para otro, tres más Si tú me quieres, yo también te querré, los dos juntitos felices vamos a ser Si tú me quieres, yo también te querré, los dos juntitos felices vamos a ser Pero hay sí, sí, el amor y la mujer son dos cadenas que no se pueden romper Pero hay sí, sí, el amor y la mujer son dos cadenas que no se pueden romper Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para otro, tres más Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para otro, tres más Música Música Música